No cabe duda de que la K 1300 GT es una moto routera al 100%. Basta con comparar su postura de conducción con la del modelo S para comprobar que su planteamiento es totalmente distinto en todos los sentidos, pues gana varios enteros en cuanto a comodidad. Gracias a la situación del manillar muy retrasada, ya que las estriberas están muy adelantadas, esta maravilla de BMW nos permite devorar kilómetros y kilómetros sin apenas despeinarnos. La GT se defiende con soltura en carreteras viradas con una agilidad casi inverosímil para una motocicleta de estas características. Pero es en carreteras con rectas interminables donde demuestra todo su potencial y donde realmente podemos disfrutar con ella. La protección aerodinámica raya a la perfección. Un botón situado en la piña izquierda del manillar activa la regulación eléctrica en altura de la cúpula de protección delantera. Los espejos retrovisores realizan la función de paravientos de las empuñaduras y el carenado envolvente aísla de las inclemencias del tiempo y del viento provocado por los demás vehículos. La carrocería es de nuevo diseño, al igual que el cuadro de instrumentos dotado de dos relojes separados por la pantalla LCD. En ella se muestran los datos del completo ordenador de a bordo que incorpora, consumos, nivel de combustible, presión del aceite... El asiento es más estrecho que en la 1200, pero igualmente cómodo y mullido. La posición de las asas de sujeción le proporcionan al acompañante una postura de viaje cómoda, al igual que los estribos que no cargan las rodillas. El control de velocidad de crucero viene de serie y la lista de accesorios opcionales para sacar la full equip del concesionario es muy larga. Control de tracción, de velocidad, de presión de los neumáticos, paros de xenón... Cuenta con un propulsor tetracilíndrico de 160 caballos con una entrega de potencia suave y lineal, aunque por encima de las 6000 revoluciones por minuto saca las uñas y nos muestra su verdadero empuje, pero sin llegar a encabritarse. Con un par de 135 Nm, el motor tiene una capacidad de recuperación fuera de serie, por lo que nos permite casi siempre circular en marchas largas y no tener que reducir en las maniobras de adelantamiento. La K 1300 GT es la moto routera por excelencia. Si estáis dispuestos a pagar un precio que roza los 20.000 euros, estaréis en posesión de la reina del segmento de las turísticas.